Música Y que, 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 y Con guaya, a la guaya, guaya, guaya Con masa Diego Dieguito Y que, y que, y que, y que, y que, oh Y que, 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 y que Así dijo el dulcerito al entonar su pregón Y que, y que, y que, y que, como su flor Lo que sea de grona A la masa, masa, masa con guaya A la guaya, guaya, guaya con masa Llego Dieguito Maza reales Digo el dulcero Y que, y que, y que A la masa con guaya Y que, y que, y que A la guaya con masa Y que, y que, y que Ahí llegó Dieguito Y que, y que, y que Llego el dulcerito Y que, y que, y que Oye Roberto Y que, y que, y que Llego el dulcero Y que, y que Oye niña Y que, y que Ay mamayita Y que, y que Mamayita dame un medio pa' comprar merengue Pero niña Si acabaste de comer ahora ¿Cómo vas a comprar merengue, muchacha? Y que, y que Ay, llego el dulcero Y que, y que Ay, mira mi niña Y que, y que Ay, mira que rico Y que, y que Llegó el dulcerito Y que, y que Panetelita borracha Y que, y que El cultube Y que, y que Ay Y que, y que Así se toca, Arturo Ajá Y que, y que Se va dieguito Y que, y que Se va el dulcerito Y que, y que Ay, mira mi niña Y que, y que Ay, mira que rico Y que, y que A la masa con guayas Y que, y que A la guayas con más Y que, y que El pionón no rico Y que, y que Ay, mira mi niña Y que, y que Oye, se va el dulcero Y que, y que Yo te lo dije Que se va dieguito Y que, y que Mira que trae Panetelita borracha Y que, y que Y que, y que Y que, y que Y que Te lo dije Y que Pues